Amigo que viene a continuación, hay promesa de divertirnos mucho y no porque haya chistes que mencionar o vayamos a hacer un stand up. El stand up ya lo hizo Xochitl Galvez en Estados Unidos, promete hacerlo en España, pero le doy la bienvenida al querido Kurt Harvard, periodista, escritor y a quien le mando un abrazo hasta Oaxaca. Mi querido Kurt, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Vicente. Un gusto como siempre estar contigo y vaya que tenemos un tema, como bien dices, divertido para el público de hoy. Antes de hablar de este tema, he estado proponiendo en redes sociales, mi querido Kurt, que este es el momento mexicano, el momento del sueño mexicano. Y les decía en redes sociales a mis críticos que antes de criticarme, de soltar veneno, que le pensaran un poquito porque no lo digo yo. He estado rescatando en las últimas horas datos que sustenten que es el momento mexicano, que es el momento mexicano, el momento del sueño mexicano, más allá del sueño americano. Y quién mejor para analizarlo que contigo, mi querido Kurt. Por ejemplo, de acuerdo al censo de Estados Unidos, México en el 2023 fue el principal socio comercial de la Unión Americana. Fue el principal proveedor para Estados Unidos y fue el segundo destino de exportaciones como mercado para Estados Unidos. Voy más lejos. Por primera vez en más de dos décadas, México le gana a China como la principal fuente de artículos que importa a Estados Unidos, de acuerdo a las cifras del 2023 del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Dime tú, mi querido, mi querido Kurt, entonces de qué se va a quejar, de qué dictadura le fueron a hablar a la prensa estadounidense, a las autoridades estadounidenses, tanto Juan Pardinas, el exdirector editorial del periódico Reforma, Ildefonso Guajardo, el exsecretario de Economía de Peña Nieto y la flamante candidata del PRIANDRED, Xochitl Galvez, aquí, en esta imagen con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, a quien le piden que proteja, cuide la democracia en México en el proceso electoral que se nos viene, mi querido Kurt. Es un punto muy interesante que tocas, Vicente, y es interesante, ¿no? A veces me invitan a Algecira, la cadena Algecira, para comentar lo que está pasando en México. Y Algecira es una buena cadena, ¿no? Dice las verdades en muchas cosas que otras cadenas no tocan, ¿no? Pero, invariablemente, cuando me invitan a Algecira, es para hablar del tema de la violencia en México de alguna forma, que, pues, es un tema legítimo, ¿no? Pero es como el único tema que quieren tocar. Y la última vez que me invitaron a Algecira y la violencia, el otro, ¿no? Y les dije al final de la entrevista, sin embargo, les dije, sin embargo, la inversión extranjera directa está a un máximo, ¿no? En México, ¿no? Y también, pues, el fenómeno de nearshoring está trayendo a muchas industrias acá, ¿no? Es decir, si la violencia fuera la única historia, es una historia, sin duda, si fuera la única historia, este fenómeno no estaría pasando. De la inversión del extranjero, del fenómeno nearshoring, ¿no? Del peso fuerte, todo eso. Es decir, si todo lo que hablamos es una cosa, pues, México debería ser, pues, un desastre económico, ¿no? Y eso no está pasando. Y un poco cuando estás en esos grandes canales y te desvías del guión preestablecido, pues, no saben qué hacer, ¿no? Entonces, el conductor dijo, pues, ¿estás intentando negar la situación ahí? Y estoy diciendo, no, estoy intentando matizar lo que está pasando en el país, porque me parece que el enfoque es un poco unidireccional a veces. No me han vuelto a invitarme algunos meses, espero regresar un momento. Pero esto va un poco al tema que estás mencionando, ¿no? Cuando entró la 4T en el poder en el 2018, todos los grandes comentaristas y sobre todo los periódicos financieros, pues, vaticinaban, pues, un desastre en puerta, ¿no? El famoso peso en este, en 30, este, dólar en 30 pesos, este, el famoso hiperinflación estilo Venezuela, fuga de capitales, fuga de reservas, este, ¿no? Estaban pintando una pesadilla macroeconómica. Y nada de eso ha pasado, ¿no? Nada de eso ha pasado. Es decir, el peso está en 17, la última vez que vi, ¿no? Las reservas están en el máximo, la inversión directa está bien también en inversión pública, ¿no? Por parte de los programas de infraestructura, ¿no? El fenómeno nearshoring es un fenómeno, este, que está, este, trayendo empleos. Lo que es muy importante es que no se puede repetir los errores de la época de las maquiladoras, ¿no? De traer inversión extranjera, pero con pésimas condiciones laborales. Es decir, el fenómeno nearshoring tiene que vincularse con una fuerte política social de buenos salarios, de buenas condiciones laborales, de, pues, este, sindicatos independientes y no charros, ¿no? Todo esto, ¿no? Que permitirá, pues, un crecimiento, este, que beneficia al trabajador y no a la empresa, este, extranjera, ¿no? Este, eliminación del outsourcing y todo eso, ¿no? En fin, este, el gran desastre previsto no ha pasado, todo lo contrario, ¿no? Y por eso ahora, muy tardíamente, muchos están hablando del, este momento mexicano que mencionaste. No el momento mexicano con Peña Nieto, que intentaron fabricar desde la revista Time, desde The Economist, desde Financial Times, sino algo realmente sustentado en hechos concretos y sustentables, ¿no? Que es un crecimiento, pero un crecimiento con, este, beneficio social, ¿no? Termino con un punto interesante, ¿no? Este, creo que incluso lo comentamos en Sin Censura. Fui, este, al sur del estado de Oaxaca hace algunos meses, estuvimos presentando algunos libros, ¿no? Y hablé con algunas personas que están involucradas en el programa, este, Sembrando Vida, ¿no? Que es importante, hay un azonismo, ¿no? Y muchos me dijeron, ¿no? Pues, un argumento que es muy difícil que la oposición, pues, refute, ¿no? Que es, si hay todos esos programas ahora, ¿por qué no había antes? Cuando decían que no había dinero. Es decir, si hay Sembrando Vida, si hay, este, Jóvenes Conciente del Futuro, si hay las pensiones, ¿no? Si puede haber ese dinero sin llegar, este, a una crisis de deuda, ¿no? Si puede haber esos programas ahora, porque no había antes cuando decían que no había dinero para eso. Porque estaban robando todo. Y este es un argumento clave que va a ser muy difícil que la oposición encuentre alguna réplica, ¿no? Pues,